Durante muchos años al servicio de Irapuato y otras comunidades y hoy por hoy lo único que nosotros tenemos que agregar es el reconocimiento que le hacemos a este comandante que entregó su vida en el cumplimiento del deber. Los demás temas y detalles a cargo del Secretario de Seguridad Pública. Es todo, muchas gracias. Alcalde, si es un caso grave que fue en Irapuato, Irapuato ya se había salvado antes. Como toda muerte es grave. ¿Se reforzará? ¿Ustedes reforzarán su seguridad? ¿Esperan ya la llegada de la policía militar? Los que le entramos a esto sabemos nuestro riesgo. Y estamos en manos de Dios a final de cuentas. ¿Para qué le atribuyen este asesinato? No, no, no tenemos ningún elemento todavía. ¿No había habido amenazas? No, no había habido amenazas. No había existido ningún tipo de situación. Sin embargo, bueno, lamento, de veras, no tienen una idea. Era un muy buen compañero de trabajo. Y le vamos a recordar con mucho cariño. Sin embargo, repito, no nos van a ver hincados. Nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir luchando por la paz y por la seguridad de Irapuato. El tema de la convocatoria que emitió el PAN, donde se decía que los...